Ay, boranda, la tierra se secó, boranda Ay, boranda, la lluvia no llegó, boranda Ay, boranda, la tierra se secó, boranda Ay, boranda, la lluvia no llegó, boranda Voy pasando, voy llorando Voy recordando ese lugar Ay, Boranda Ay, Boranda Ay, Boranda Ay, Boranda Ay, Boranda Ay, Boranda ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó?